Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero miren que llegó, la abuela Salomé. La ritmo de esta cumbia, la abuela está helando, aquí el saludo baila, todo la está mirando. Compadre, mira como ella mueve la cintura, se localiza abuela, la sola, sola, sola. Compadre Juan, como la ve, como se mueren esas rosas, esa abuela Salomé. Compadre Juan, como la ve, mueve la cintura, sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, como la ve, como se amaña esa abuela para mover los pies. Compadre Juan, como la ve, fíjate compadre, en la cadera de la abuela Salomé. Compadre Juan, como la ve. Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero miren que llegó, la abuela Salomé. La ritmo de esta cumbia, la abuela está helando, aquí el sabroso baila, todo la está mirando. Compadre, mira como ella mueve la cintura, se nota que esa abuela le suena esa abuela. Compadre Juan, como la ve, como se mueven esas rosas, esa abuela Salomé. Compadre Juan, como la ve, mueve la cintura, sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, como la ve, como se amaña esa abuela para mover los pies. Compadre Juan, como la ve, fíjate compadre, en la cadera de la abuela Salomé. Compadre Juan, como la ve. Compadre Juan, como la ve, como se mueven esas rosas, esa abuela Salomé. Compadre Juan, como la ve, mueven las cinturas, sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, como la ve, como se amaña esa abuela para mover los pies. Compadre Juan, como la ve, como se amaña esa abuela Salomé. Compadre Juan, como la ve. 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 Compadre Juan, como la ve.